Aprender antes, voy a aprender antes, pero, eh... ¡Noooo! No puedo asumir 3 horitas, tengo que pagar a las 10 a las 10, me pongo mucho a las 10, porque... ¡Ay! Yo sí me pago antes. Me ganaron de chico, papá. Y luego, pues, ustedes también, ¿eh? Ya no, no... ¡Corre, Chris! ¡Corre! 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 ¡Noooo! Y luego, luego otra cosa. Lo, lo de Kid...